Un avión de Air Berlin con destino a las Islas Canarias salió de la pista en el aeropuerto Dortmund en el norte de Alemania. El avión Boeing 737 con 165 pasajeros a bordo se disponía a salir del aeropuerto cuando el piloto decidió abortar el despegue debido a irregularidades técnicas. Al frenar, el avión se deslizó y salió de la pista. El avión no sufrió daños y los pasajeros pudieron descender por las escaleras sin ningún problema. Algunos vuelos fueron desviados y otros se cancelaron para poder remolcar la aeronave. El portavoz del aeropuerto, Mark Schulte, dijo que una investigación estaba en marcha. Es wird derzeit untersucht, es scheint wohl ein technisches Problem gewesen zu sein, dass Co-Pilot und Pilot zwar unterschiedliche Geschwindigkeitsangaben hatten und daraufhin haben sich aus Sicherheitsgründen die Piloten entschieden, den Startvorgang abzubrechen nach jetzigem Stand. Insgesamt hatten wir 165 Passagiere an Bord, die alle unverletzt die Maschine über eine Fahrgasttreppe verlassen konnten. Die wurden dann ins Terminal gebracht, via Bus und von unseren Mitarbeitern betreut. Nach rund ein, zwei Stunden aufenthalt sind sie dann weiter gefahren worden nach Paderborn und haben dort ihren weiterflug angetreten. El aeropuerto de Dortmund informó que el incidente ocurrió a las 7.05 de la mañana. Se ha cerrado hasta nuevo aviso y algunos pasajeros han sido enviados a otros aeropuertos. Las nevadas en los últimos días en Alemania han hecho muy peligrosos los vuelos. Was haben wir? Können wir uns in der Office hin?